Música Que onda chicos como estan? Bienvenidos a otro nuevo video Para este canal Y bueno como ustedes veran me encuentro en otro lugar Como ya les había comentado En mis historias de instagram me encuentro en casa De una amiga se llama Karen Les presento, les voy a comentar Como llegue aqui, hace poco hice Una apuesta con ella y evidentemente Perdi, por eso estoy aqui Aqui en su casa Bueno, todos ustedes me han estado preguntando Sobre el tema de Berito Ella me va a ayudar un poquito con el tema Respecto a ciertas preguntas que ustedes tienen Del porque Berito ultimamente O porque Berito tiene ese comportamiento Que ha tenido ultimamente Del hecho de que solo intenta siempre mentir O intenta siempre dejar mal A su expareja Adam Respecto a lo que les había comentado en el directo pasado Donde supuestamente Berito Habia ido a denunciar A Adam Todos se quedaron con la duda De que si esto era cierto O era falso Pues aqui en este video Yo vengo a desmentir 100% A Berito Berito Nunca Denuncio a Adam Berito no fue A denunciar a Adam En la policia de la policia de Chile Donde supuestamente quise intimidar un poco a Adam No, no fue No fue eso lo que fue hacer Ahorita Le voy a pedir a Karen Que lea El correo electronico Que a mi me mandaron Donde Desmienten Esa version de Berito Berito Donde practicamente el video de una hora La hizo Me la encontré Y me tomé fotos Con ella Y lo que fue hacer a la policia Es extender su estancia Aquí en Chile Ya que ya había estado Más de 3 meses aquí Te adjunto la foto Y compara Con su video Que tenía Y pues Antes de que borrara Todo su Instagram Subió una historia Cuando fue a la PDI Creo que es la policia Para eso mismo Y puedes ver que en el segundo corte De la supuesta demanda Ya tiene otra ropa distinta Te confirmo que es así Porque yo soy de Venezuela Y también extendí mi estancia Y fui al mismo lugar Ahí está Este chico Por lo que entiendo en el mensaje O creo que también Karen lo entendió Es que Él Se topó A Berito El día En el que supuestamente Ella estaba grabando La supuesta denuncia Que le iba a hacer a Adam Según ellos Fueron a grabarlo El día 25 26 de octubre Más o menos Por esa fecha Según ellos Fueron a grabar Esa supuesta denuncia Yo siempre dije Que el video Donde aparece Berito Leyendo ciertos documentos La supuesta denuncia Siempre me pareció Muy raro Se veía muy actuado Y este mensajito De esta persona No los Prácticamente No los está confirmando Que ese video Que hizo Berito Es totalmente Falso La razón por la cual Ella sigue mintiendo No tengo ni idea Por eso Invité a Karen Karen Es este Profesora en psicología Y Yo quiero saber Por qué Berito Sigue actuando En contra de Adam De esa manera Karen Karen Tu opinión De manera Libre Puedes expresarte Como tú quieras Al respecto del tema ¿Tú por qué crees Que Berito Esta chica Que ha intentado Dejar mal A su expareja Desde que tuvo Aquel problema Sigue intentando Joder A su expareja De alguna u otra manera ¿Tú por qué crees que sea? Bueno Frank Pues yo tengo dos Dos perspectivas Al respecto La primera puede ser Que evidentemente Y como vimos En otros videos De tu canal Puede ser Que haya alguien Detrás de ella Diciéndole Qué hacer A lo mejor Para conseguir visitas Para intereses Este Económicos O lo que fuera Dentro del canal De esta persona Correcto Y este Y yo creo que va más Por ahí la cosa Sin embargo Supongamos Que no fuera así Que no haya nadie Detrás de ella Este Estaría tomando Un papel De victimizándose Este Y entonces aquí Lo que queda claro Es que ella Está buscando Que la gente La tenga Como la víctima De todo esto Para no Este Tomar responsabilidad De todo lo que pasó Y obviamente No va a quedar mal Con su público Exactamente Y bueno Yo me voy más Del lado del victimismo De parte de Benito La verdad Ya no le queda No sé por qué Sigue intentando Intentando Mentir Porque ya todo el mundo Sabe Lo que ella Se ha dedicado a hacer La única intención De Berito Es intentar Joder A su exparejado Pero Quiero recalcar Una cosa Yo sigo de necio Yo siempre he dicho Que si Berito No sigue Escuchando A ese tal Andrés Que ya me mandaron También información Respecto a este tipo Y la verdad La información que hay De este tipo No es nada buena Tiene un historial Que de verdad A Berito No le conviene Seguir con esta persona Teniéndola de amistad No le conviene Pero no sé por qué Carajos No abre los ojos Y no lo entiende La situación Para Berito Se volvió a complicar La gente Nuevamente No le cree Prácticamente No creo Que la vuelvan A perdonar Por el El hecho De que ella Continúa Con esta historia De querer dejar De querer dejar mal A este A este youtuber Llamado Adam Ya les traje Lo que es la información Respecto a lo de la supuesta Demanda o denuncia No existe Adam puede estar Totalmente tranquilo Puede seguir viviendo Tranquilamente Nunca le va a llegar Ningún tipo de denuncia Al respecto En cambio Adam Si el quiere Si podría denunciar A esta señorita Porque Hasta donde yo estoy viendo Lo único que ella Está intentando hacer Es No sé Difamar A su expareja Yo siento que así Lo está haciendo Lo está difamando Porque se está Preocupando tanto Por dejarlo mal Que no se da cuenta Las consecuencias Que le puede traer El estar actuando De esta manera Pero repito Mientras no se quite De encima A ese personaje Que tiene Atrás de ella Manejándola Y manipulándola La situación Cada día Se le va a empeorar A esta señorita Chicos Este es el tema De la señorita Verito Espero Espero les haya quedado Ya lo suficientemente claro Sobre la supuesta denuncia Que no No existe Chicos Como tema número dos Vamos a hablar Siempre Sobre el tema De peluchín El día de ayer Hice yo un directo Y mucha gente Me estaba preguntando Del por qué creo yo Que peluchín Tiene esas Esas actitudes O ese accionar Tan Loco Porque ya vieron Que es prácticamente Es un enfermo Es un Como dije En varias ocasiones Prácticamente es un asesino En potencia En un futuro Podría llegar a ser Algo mucho peor De lo que hizo Matando a su gato Y en esta ocasión Le quiero pedir también La opinión De Karen Respecto a su conocimiento Que ella tiene Y de las experiencias Que ella ha tenido Con pacientes O con gente Que ella Haya tratado Del por qué Crees tú Karen Que este Teniendo 15 años Este niño Tiene ese comportamiento ¿Por qué es? Pues evidentemente Frank Este Podemos notar Que hay un trastorno Este Hay un trastorno mental Porque tenemos La teoría Por lo menos En la carrera Eso nos enseñaron Que sostiene Que cuando una persona Incluso de edades tempranas Desde los 5 o 6 años Tiene un comportamiento Tan Dañino Con los animales Con objetos O con miembros De su familia Se habla De una psicopatía Ya no se menciona El término Tal cual Por ejemplo En el DSM-5 Pero Los síntomas Que se mencionan Habla de otras conductas Entonces Este Esto es meramente Un trastorno mental O sea Se deriva de esto Y también va a depender Del tipo de educación Que le hayan dado En casa Porque por lo que entiendo Este Ha tenido Problemas Porque sus papás Han permitido De alguna manera Que se dé Todo este Este show Todo lo que él hace Y pues no hay límites Para él ¿Tú a lo personal Crees que este chico Realmente es un psicópata En potencia Por completo? No quiero decir Psicópata tal cual Pero es que cubre Ciertos criterios Según lo que Este En lo que sabemos Nosotros No lo puedo asegurar Hasta no saber Que hay detrás Que evidentemente Eso no va a pasar Pues porque no lo Conocemos en persona Pero por todo Lo que he visto Por todo lo que Ha salido en sus videos Incluso su mamá Creo que ha salido En alguno de ellos Este Si puedo decir Que hay una situación Mental Y de El entorno Entonces Si es un peligro Definitivamente Necesita Apoyo Psiquiátrico Si lo quieren ver así Pero mientras los papás No hagan nada al respecto Pues Esto va a seguir avanzando Hasta ver en qué Acaba De hecho Se sabe muy bien Que la mamá No le hace absolutamente nada Por el temor De que el chamaco Al momento en que La mamá le dice algo Se sabe que Golpea a su propia madre O sea Que se puede esperar De eso Ahora Hay mucha gente Que se pregunta El hecho de Crees tú Que el de niño Tuvo algún problema Casos como De alguna violación O fue golpeado De niño Y que a raíz de esto Él creció en ese ambiente Y por esa razón Él también Es así De agresivo También puede Puede ser por eso Sí puede ser Pero yo más me voy Por todo lo contrario O sea Que desde niño A lo mejor Él no aprendió A obedecer reglas Los papás Dejan que hagan Lo que quiera Él viene con Una situación Ahora sí que Orgánica Biológica Y al no tratarse Pues esto crece Y crece Y termina En estas conductas O sea Primero son animales Luego no sabemos Entonces Sí sería muy bueno Que Si van a hacer algo Empiecen Por toda la familia Y tratamiento Para el chico Porque definitivamente A estas alturas Y con todas las evidencias Que hemos tenido Ya lo necesito Urgentemente Urgentemente Sí de hecho Estuvo saliendo En unas capturas Donde El chamaco Afirmó Que le gusta Maltratar A niños Mucho más pequeños Que él Ok Le gusta Hubo una captura Donde él dice Que le gusta Estaba Estaba ahorcando A un par de niños Y que él disfrutaba Ahorcar a esos niños Yo pensé Que las capturas Eran falsas Pero resultó Ser que no Que realmente El chamaco Y llegó a hacer eso En su momento También Salieron Más capturas Al respecto De que Supuestamente Él dijo No sé Si esto sea cierto Si alguien me lo puede confirmar De que él dijo Que también Le gusta mucho Estar tocando A niños A niños De alrededor De 8 años Supuestamente Más o menos Que le gusta Que le encanta Estar tocando A los niños Así O sea Ahí es donde uno Se pregunta Y dice Que onda con ese chamaco Este niño No puede estar Andando de manera libre Por la vida Porque realmente Como comenta Karen Pues realmente Es un peligro O sea Este niño Debería tener Algún tipo de tratamiento No se sabe Que es lo que va a hacer De él Hasta ahorita No se ha actualizado La información Se sabe Que al parecer No va a ser procesado No le van a hacer Absolutamente nada Por el simple hecho De ser menor De edad Evidentemente La gente Está pidiendo Que se haga Cierta justicia Pero quien sabe Si esto se pueda dar En fin De todos modos Cualquier cosita Ya saben Aquí en este canal Yo los voy a mantener Totalmente Informados Al respecto Chicos Llegamos al final De este video Como siempre Si el video te gusto Compártelo con tus amigos Suscríbete a este canal Para que te mantengas Informado De todo lo que sucede En esta plataforma Y Antes de despedirme Quiero agradecerle La compañía De Mi compañera Karen Chicos Aquí en la descripción Le voy a dejar Sus redes sociales De ella Aclaro No se pasen De cabrones Tranquilos Es Casada De una vez Se los advierto Calmados Este De todos modos Aquí todos los que Todos los que quieran Suscribirse a su canal Porque tiene un canal Está empezando Vamos a apoyarla Vamos a ayudarla Suscríbanse Todos los que quieran Ella en su canal Lo que pretende subir Es temas Respecto a su profesión Que es La psicología Si ustedes quisieran Que ella haga Algún tipo De tema En su canal De youtube Con todo gusto Comentenlo Aquí En la cajita De comentarios ¿Vale? Por el momento Esto es todo Sin más que decirles Se despide De todos ustedes Su amigo Frank Del salseo De Frank Y nos vemos En un próximo Videoblog Bye bye gente GF It doesn't matter How you feel Today Tomorrow's on the way So get ready For the big show Your dream is coming And it's beautiful You're gonna show Come on Go get ready Baby Let's go